Durante esta administración tendremos más de mil días para hacer de solidaridad un mejor municipio, con más seguridad y mejores servicios para los habitantes, con más oportunidades de trabajo, con escuelas más equipadas. Hay mucho trabajo por hacer. Pongamos manos a la obra. Gobierno comprometido que cumple. Ayuntamiento de Solidaridad 2013-2016.